De un zapato ha desaparecido, ¿qué ha pasado? Paso a paso, tanto bonito que piante, otro zapato que ha dado parecer solitario, algún día pueden encontrarlos otra vez. La, 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 paso a paso, encantado, llanendo a la montaña, la, 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 como los días llenos de amor, algún día pueden estar juntos. Un día un zapato ha desaparecido, ¿qué ha pasado? Solo no puede ir muy raro, mi amor, empieza a salir otro zapato, para buscarlo, algún día pueden encontrarlos otra vez. La, 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 paso a paso, encantado, llanendo a la montaña, La, 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 como los días llenos de amor, algún día pueden estar juntos. Un día un zapato ha desaparecido, qué ha pasado, solo no puede ir muy lejos Mi amor, empieza a salir otro zapato para buscarlos, algún día pueden encontrarlos otra vez Algún día pueden encontrarlos otra vez Un día un zapato ha desaparecido, qué ha pasado